Quiero hablar contigo, ahora no te hagas el que tiene sueño, porque siempre que quiero hablar contigo empiezas a bostezar. Te dije que no bostezaras, que escucharas con atención, porque tú no tomas Benadryl, mírame, pero Bobby te estoy hablando. Necesito por favor que no te comas más mis audífonos. ¿Tú crees que puedes hacerlo? Por favor. ¿Sí o no?